Ay, ay, ay Buenas noches Bueno, yo, yo tengo que contar una cosa Yo tengo que contar Yo tengo que contar Ay, 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 ¿qué ha pasado? Se cayó Ya bueno, ya bueno Ya la ha roto, ya la ha roto, ¿no? Ay, 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 ay Yo tengo que contar, yo tengo que contar Bueno, mientras sea el paso de romper el decorado Y yo tengo que contar una cosa Tengo que contar lo que pasó a Atalía y a Mané el otro día Porque eso lo tengo que contar No, Emilio, no No, esa no la cuento Sí, 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 ya ver Es que aquí nos contamos, aquí nos contamos todo Por favor, no, pero aquí no Bueno, déjame contarlo Que el otro día va a Mané y le dice a Atalía Oye, te tengo que enseñar un poquito de España y tal Era así muy caballero y tal Y le dice, ¿por qué no te pasa a recoger por el hotel? Y tal, y el tío con su coche Y nos vas a recoger por el hotel y se van a Toledo los dos con el coche Ya, ahí, 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 por favor, ahí, ahí Con el coche para enseñarle un poquito de él muy caballeroso y tal Y de camino pues van por la carretera Y va a Mané, como es Mané Ahí quédate, ahí quédate Coche y le pones la mano en la rodilla a Atalía Y le dice, y le dice Atalía Oye, Mané, que ya somos compañeros de equipo Puedes ir más lejos Y Mané se fue a Marbella Es mío Es mío Mentiroso Eras muy mentiroso Bye bye